ZOMBIE APOCALYPSE 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 Yo les digo a los bebés que se tomen de sus manos, por favor, evidentemente, se pueden quitar de sus rebotas, por favor, si no me enamoré, yo puedo evitarlo, no puedo negarlo. No puedo negarlo, me enamoré de ti, no me digas que no entiendes lo que digo, yo les pido que respondas con lo mismo, solo tengo esta verdad atravesada entre la boca y el corazón, y nunca sabré cómo lo hiciste. No, 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 no. Me enamoré, es la verdad, me enamoré, no puedo evitarlo, no puedo negarlo, me enamoré de ti. ¡Gracias! 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 Andrea González Campos ante la Ley de la Sociedad, son declarados legámitos unidos en matrimonio. Les pido a los ahora esposos que le dan un abrazo, un beso y el aplauso de los personas que están haciendo con la educación, por favor. Cuatro de matrimonio, eso elegirá donde vienen sus primeras y sus cuello, cualquier trámite que vayan a revisar. Pueden ir a la oficialía que está en la PAPA, ellos son los que van a estar trabajando en este periodo vacacional, a solicitar un acopio para que éste ustedes la conserven. De mi parte es todo, muchas gracias, muchas felicidades, que tengan una bonita noche. Gracias, que es fácil. Gracias. 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 Gracias.